Hola, hoy voy a explicarte qué son los números primos, cuáles son. Tengo una lista de diferentes números que van desde el 2 hasta el 21, para empezar. Y vamos a determinar cuáles de esos números son primos o no. La palabra primo viene de primero, de origen, que no resulta de otra cosa. Los colores primos, amarillo, azul y rojo, se llaman colores primarios porque no provienen de la combinación de otros dos. El amarillo no viene de ninguna otra combinación, el azul y el rojo tampoco, pero el verde no es un color primario porque viene de la combinación de amarillo y azul, lo mismo que el color naranja. Entonces, los números primos no resultan de la multiplicación de otros dos. Significa que solamente son divisibles entre uno y sí mismos. Analicemos. El número 2. El número 2 sí es número primo, es un número primo, porque solamente resulta de multiplicar dos por uno. No hay otra combinación que de dos. Por eso es primo. Igual el número 3. El número 3 también es primo porque es divisible solamente por tres y por uno. El número 4, si multiplicamos dos por dos, me da cuatro. Y si multiplicamos cuatro por uno, es cuatro. Por el simple hecho de tener más divisores como el dos, además de uno. Y sí mismo hace que cuatro no sea primo. Por lo tanto, lo eliminamos de nuestra lista. El número 5 sí es primo porque solamente tiene dos divisores, el cinco y el uno. El seis no es primo porque resulta de tres por dos igual seis y seis por uno igual seis. Por lo tanto, no es primo. Y date cuenta de algo. Todos los pares vienen de multiplicar algún factor por dos. Por lo tanto, ninguno de los pares que hay en la lista de números naturales es primo. Eliminamos los pares. El 6, el 8, el 10. 10 es 5 por 2. El 12, el 14, el 16, el 18, el 20. En fin, el único par que es primo es el 2. Pero eso no significa que los impares sean todos primos. El 7 sí es primo. Porque 7 por 1 da 7. Sin embargo, el número 9, el número 9 no es primo. Porque resulta de la multiplicación de 3 por 3, que me da 9. Y 9 por 1 es 9. Esto hace que no sea primo. El 11 sí es primo, 11 por 1. No hay más que el multiplicado del 11. El 13 también es primo. El 15 no es primo. No es primo. No es primo. No, no es primo. Porque 5 por 3 es 15. El 17 sí es primo. El 19 también. El 21, 7 por 3 es 21. No es primo. Y así vamos a obtener que los números primos serían 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Y son infinitos. Simplemente tienen que cumplir la condición de solamente ser divisibles entre uno y sí mismos. Te invito a que te suscribas a mi canal. Lo compartas entre tus amigos y escribas tus comentarios. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día ! Gracias.